Hola hija, que linda estas, claro, hoy cumples 15 años, bienvenida a tu fiesta. Hoy es un lindo día, fecha especial para ti, cumples 15 años mi niña, que los cumplas muy felices. Solo te pido mi niña, que no olvides tu niñez, y tampoco estos viejitos, los que te vieron crecer. Y que si un día se enojan, y no puedes comprender, quiero que entiendas mi niña, que lo hacemos por tu bien. Hace 15 años mi niña, nos alegraste al nacer. Hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer, dejas atrás tantas cosas, tus juegos y tu niñez. Pero esperabas ansiosa, tu ya querías crecer. Hoy cumples 15 años, hoy se va mi niña, pero a cambio llega una hermosa mujer, te queremos mucho hija. Entiéndenos hija mía, si a veces no te dejamos salir, y tu te pones rebelde, y piensas. Porque son conmigo así, no importa que hayas crecido, no nos importa la edad, sigues siendo nuestra niña, y siempre te vamos a amar. Hace 15 años mi niña, nos alegraste al nacer, hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer, dejas atrás tantas cosas, tus juegos y tu niñez. Pero esperabas ansiosa, tu ya querías crecer. Vamos, te invito a bailar. Muñequita, 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 te miras, preciosa. Vamos, que hay que celebrar, tus 15 años, edad primorosa. Vamos, ya no hay que esperar, y yo sé que no hay baile mejor. Vamos, que ya están tocando, este vals del amor. Quince años son muchos y es una sentencia, mas cien son poquitos rodeados de amor. Voy a arrodillarme frente a la presencia, del máximo juez, del divino creador. Voy a suplicarle que por tu inocencia, te sentencie a ser de sus jardines flor. Y cuando él decida quien deba cortarte, tengo fe en que sea la mano mejor. Quince años son muchos si pienso en no verte, cien más son poquitos si pienso en vivir, para verte alegre, para verte alegre, para protegerte, y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu sonreír. Tal como siempre soñé, repicaron campanas al viento, se realizó la ilusión, tus 15 años, que bello momento. Vamos, ya no hay que esperar, ya verás que no hay baile mejor. Vamos, por ti están tocando, este vals del amor. Vamos, ya no hay que esperar, ya no hay que esperar, ya no hay que esperar. Vamos, ya no hay que esperar, ya no hay que esperar, ya no hay que esperar.